En nuestra sección Rincones te presentamos al arquitecto Kamel Salim con su proyecto Red de Seguro Médico. Red de Seguro Médico inauguró su sucursal en Yerbabuena y el arquitecto nos cuenta cuáles fueron los desafíos a llevar a cabo a la hora de cumplir con los requerimientos del cliente para celebrar esta nueva obra. El protagonismo lo tienen los consultorios y la sobriedad de la imagen. El arquitecto nos presenta esta obra desde Yerbabuena y una empresa que se ha instalado allí, Red de Seguro Médico para todos los tucumanos a través de un ancien. En esta oportunidad quiero aprovechar primero a los dueños de Red de Seguro Médico por confiar en mí en este proyecto, un proyecto de vanguardia que se trató de realizar en Tucumán con los estándares más estrictos de las normas internacionales en cuanto a la medicina. Espacio Salud, donde la idea principal era que los afiliados se sientan cómodos en un lugar que se encuentren entre el exterior y el interior. La obra se planteó, en base a eso, a las peticiones del cliente. Entonces se optó por un planteo tanto en planta como en materiales muy sintéticos. El edificio se desarrolla en dos plantas con 18 consultorios, estacionamientos de cortesía y estacionamientos generales, una farmacia y un lavatorio químico. Entonces se logró una síntesis tanto en planta como en el uso de los materiales. En el uso de los materiales se utilizó únicamente piedra, aluminio y vidrio, tratándose de que es una remodelación. En realidad una remodelación más ampliación, ¿entendés? Se utilizó el casco de la casa antigua más toda la vegetación que se conservó en forma intacta por lo anieja que era. Se logró un partido moderno vanguardista, sobre todo en el exterior, en todo lo que es la ampliación, que fue trabajada con materiales secos y livianos. En cuanto a la iluminación, hay un papel protagónico donde se trabajó con texturas en la piedra y después únicamente puntos específicos de lo que es vidrio y aluminio. En la recepción, como se trata de un centro médico que atiende no tan solo redes seguros médicos, sino que atiende otras obras sociales, se tenía que lograr dos espacios ambivalentes y a la vez interconectados de recepciones, tanto de redes seguros médicos como de los restos de las obras sociales. Acá se trató de armar un mesón importante en mármol y tres esferas que iluminan en forma puntual el área de trabajo de la gente. El edificio principalmente, digamos, se encuentra tanto en el exterior como en el interior permanentemente. O sea, que cuando vos llegues se sienta en un lugar acogedor. Entonces, la gente, los dueños lo que querían es que la gente que ingrese a este lugar se sienta cómodo y resguardado desde la salud. Entonces, generamos un espacio, intersección como en Llorabuena, entre el exterior y el interior, donde la vieja estación cumple un papel protagónico en todo el recorrido de la obra. Agradezco al programa Uno en Cien por habernos mostrado esta obra. Muchas gracias. ¿Te imaginas despertarte con una vista increíble al cerro, pero seguir viviendo muy cerquita de todo? Tenés que conocer Andrea, el nuevo proyecto de Link Inversiones que, como siempre, nos sorprende en la calidad de su construcción y en los amenities que presentan para todos los usuarios de Link Inversiones. ¿Querés saber acerca de Andrea y de otros proyectos de la empresa? Ingresa a www.linkinversiones.com.ar ¡Gracias! 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 Y ahora sí, llegamos al final de Uno en Cien. Esperamos que hayan compartido junto a nosotros las mejores obras de los más expertos arquitectos. Nuestra cita con la arquitectura y el diseño de nuestra provincia es el próximo sábado, como todos los sábados, a las 9 de la noche por Canal 12 de CCC. Vanguardia, innovación, tecnología y, por supuesto, la calidez de los espacios aplicada a la construcción es todo lo que queremos mostrarte semana a semana con Uno en Cien. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau, chau!